El Ayuntamiento de Almería decidió conceder a la Medio Maratón Ciudad de Almería la denominación memorial Ramón Ruiz Andújar, como homenaje y recuerdo al que fuera juez árbitro nacional de atletismo, funcionario municipal y un hombre muy vinculado a la organización de esta prueba, que falleció en agosto del pasado año. Ramón Ruiz Andújar fue en vida un hombre muy ligado al atletismo, no en vano era juez árbitro nacional y desde que se puso en marcha el Medio Maratón colaboró activamente en el diseño y la medición del circuito. Fue presidente del Comité Andaluz de Jueces de Atletismo y participó como juez en varios eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de Barcelona en 92, en el Campeonato del Mundo de Sevilla en 1999 y en el Campeonato de Europa de Atletismo celebrado en Madrid en 2005. Quienes le conocían no dudan en asegurar que era a los jueces lo que Emilio Campla era al atletismo, todo un referente que se volcó con el atletismo y participó activamente en la constitución del Colegio Provincial de Jueces y la mayoría de jueces almerienses y del resto de Andalucía se formaron con él a lo largo de los años. Era una persona a la que le encantaba su trabajo de juez, algo que hacía con gran rigor.